No te sientes, estás cansado, pero hay que despertar Ni la ducha ni el café te lograrán animar Tu saqueta, tu gorbata, el su hijo va a comenzar Otro día a la rutina, otro día a trabajar Nueve horas de tortura, de tortura para qué Si no alcanza pa'os brujos, ¿qué te gustaría tener? Alto nuevo, el telecable, la ropa y la TV Hay station pa' tu hijo, crédito y otra vez Basta banco y defienden con su cara más gentil Y ha caído otro idiota que no sabe ya vivir Sin partió, destina en vida, competencia y ambición ¿Quién cuesta vivir la vida, consumir en la cuestión? ¿Cómo te hago entender si ya no puedes pensar? Si el sistema se asesina y solo piensas encontrar ¿Cómo te hago despertar si no estoy en ningún mall? Si no salgo en la tele, nunca me conocerás Basta banco y defienden con su cara más gentil Si ha caído otro idiota que no sabe ya vivir Sin presiones, sin envidia, con potencia y ambición No importa vivir la vida, consumir en la cuestión